Un paquete de DHL para Gorka con K, que majos son, de Google, de The Netherlands, que mierda será esta caja, muy pronto lo sabréis. Bueno, aprovechando el Black Friday y esos 30 eurazos de descuento, me he animado a lo siguiente, esto es un preview unboxing, simplemente de ver que es lo que viene dentro del paquete que viene de Google Holanda, si señor, si señor. Google Stadia, el Premier Division, que viene con el mando y con el Chromecast Ultra 4K, y bueno, y pronto haré el unboxing oficial y el vídeo oficial, pruebas, instalación y a ver si merece la pena o no, Google Stadia, de momento la caja mola, Tanti modi di jokare nessuna console, bueno, es eso, oh yeah, Stadia. ¡Suscríbete al canal!